Hola amigos de Sin Tanto Cuento, soy Verónica Hidalgo de la Ciudad de México. Les quiero compartir el día de hoy la hermosa experiencia que viví el pasado 5 de marzo cuando asistí a la firma de autógrafos de nuestro querido Rodrigo de la Cadena en el Forum Buenavista. De verdad es una persona tan amable, humilde, sencilla y con mucho don de gente. Llegando hubo muchas porras para él, hubo mucha gente de todas las edades también esperando la foto, el autógrafo. Cuando me tocó pasar a mí, me presenté y le dije muchas gracias por todo el apoyo que le has dado a nuestro artista Manuel José. Enseguida me contestó muy efusivo y con mucho, mucho cariño. Es que yo soy Tim Manuel José y Tim Sarita. Nada que agradecer, yo lo quiero mucho. Enseguida me firmó dos discos que llevaba y una foto. Pasé, me tomé la foto junto con él y con su coro maravilloso Los Miranda. Me quedé ahí, echamos porras. Él estaba muy contento porque toda la gente estaba feliz. Hubo muchos detalles hermosos, señoras grandes que estaban emocionadas. Un chico hasta llevó una guitarra y se la firmó. El chico estaba muy conmovido y él lo entusiasmó para que siguiera adelante, le dio ánimos, que siguiera con la música. De verdad es una persona maravillosa. Si yo lo admiraba antes, ahora lo admiro mucho más. Terminando el evento, me fui, lo alcancé y le pedí de favor si me podía regalar un saludo para Manuel José. Enseguida me dijo, claro que sí, yo lo quiero mucho. Es muy bromista, es muy simpático. Me regaló el audio, me estaba muriendo yo de risa y me contuve porque es muy ocurrente. Así que los invito también a que lo sigan y lo apoyen porque es una persona súper talentosa. Este evento lo llevó a cabo para promocionar, ya que el próximo 7 de mayo va a ser el Teatro Metropolitan, celebrando sus 20 años de carrera. De verdad fue una experiencia maravillosa y me agradó mucho conocer al ser humano que es Rodrigo de la Cadena. Espero les haya gustado, les presento unas fotos y el video que me regaló para Manuel José. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. Amigo Manolo, yo soy Tim Manuel José, te cae muy claro, que no haya duda, Tim Manuel José, hashtag, hashtag. Y soy su amigo personal, he ido al bautizo de sus hijos, he estado en las fiestas papiliares. Te quiero mucho, abrazos, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.